Y Guadalajara no estuvo exenta de todo lo que se vivió con el equipo nacional mexicano, que sorprende por personalidad, por la manera en la que se va y se encara a Brasil, pero que no termina de ser, me parece, lo que desencadena una euforia tan colectiva, tan fuerte como pareciera si el equipo mexicano hubiera avanzado al famoso quinto partido. Para los brasileños evidentemente esto lo sienten distinto, para ellos no ser campeones de la Copa del Mundo termina de ser un fracaso, esa es la realidad, es decir, los objetivos son completamente distintos, para nosotros hacerles partido a los europeos, a los protagonistas es importantísimo. Paco Memo Choa con una gran actuación, en lo que mejor sabe hacer, a Paco no lo tuvieron que obligar a salir de su arco, ahí es un gran atajador, gran actuación de Andrés Guardado, volanteando en la mitad de la cancha junto con Herrera, dos de los mejores volantes mexicanos en el partido contra Brasil, pero este es el México que con esa personalidad, por lo menos las formas, sí importan y ya nos dejó un buen sabor de boca. Así se vivió en Guadalajara. Estamos al pendiente, no se desconecten, soy Víctor Manuel González, el niño, en Twitter, arroba, Víctor, guión bajo deportes. Gracias, seguimos. ¡Gracias!